Adiós 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 Quise decir adiós al ayer, adiós sin mirar atrás Todo cambió al verte llegar, tus ojos miré al pasar Y sentí que su luz me llenaba, el calor a mi pecho llegaba Comprendí que algo nuevo pasaba, era el amar Hoy soy feliz, vuelvo a caminar, quiero olvidar que por ti lloré Quiero vivir, quiero respirar y al despertar Hoy le digo adiós a ti Hoy le digo adiós a ti Hoy le digo adiós a ti